Y a continuación damos inicio a una ronda de preguntas a los dos expertos internacionales. Tenemos 10 minutos para esto, así que quien quiera, ok. Vamos a entregar el micrófono y pueden hacer sus preguntas. Hola, buenas tardes. Mi consulta es para Yanni. ¿Me sientes? Bien. En las obras que tú has mostrado... Hay trabajo de montaje de dos, tres días, cuatro días, una semana. Y finalmente, obra terminada dos meses, tres meses. Para ese tipo de obra, ¿cuánto es el tiempo de producción de paneles antes de llegar a la obra? ¿Voy allá? Sí, espérenme. Entonces, el tiempo de producción normalmente son tres semanas. Para las empresas que tienen capacidad de producción importante, lo logran hacer en una de esas casas por día. O sea, cuando la ponen en producción no demora mucho tiempo. Lo que es el tiempo de proyecto, si el cliente y los técnicos tienen las ideas claras, normalmente en cuatro o cinco semanas se logra hacer un proyecto ejecutivo correcto. Entonces, digamos que, por absurdo, se demora más en pensarla que en hacerla, aunque sea absurdo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Bueno, yo no soy experto en madera, mi área es otra, ya de certificación de gestión de calidad. Pero, como para saber un poquito más de este tema de la madera, cuando hay lluvia, ¿qué hacen? ¿Cómo protegen estos paneles? En las construcciones, cuando están estos edificios, ¿cierto? Dos, tres pisos o más. Ahora, la preocupación más grande en ese argumento es cuando están construyendo en otoño, cuando van hacia la estación fría. Si construyen en primavera, no se complican porque los test de humedad muestran que una lluvia continua de un día, incluso sobre paneles no protegidos, en tres días vuelven al 18% de humedad. Entonces, no hay un problema de acumulación de agua. Por precaución, Antes ponían polietileno encima de la estructura, pero se dieron cuenta que no es una gran idea porque la humedad que está debajo del polietileno tiende a deteriorarlo. Entonces, desde hace cinco a seis años ya ponen membranas que permiten pasar el vapor y que frenan la lluvia. Si a lo mejor en algún punto donde no se puso bien o hay una pequeña infiltración, el calor logra hacer evaporar el agua que se infiltró. Y entonces, estamos bastante seguros que hacia el final de la obra, el agua que se puede almacenar durante la construcción ya se evaporó. Viven y trabajan casi siempre arriba en la montaña. Entonces, con la excepción de algunos o dos meses, en la mañana hay un rocío bastante fuerte, que es un aporte de agua no indiferente. Entonces, si hay una lluvia, se cubre lo mejor posible. Pero siempre en las tardes hay 20-25 minutos de tiempo destinados a cubrir toda la obra con grandes telas. Algunas empresas tienen un sistema muy rápido, que son telones de 15 por 20 metros. Y luego se pone el gancho al medio de la grúa y con eso se tapa toda la obra. Y se tapa toda la obra. Con cuatro personas, con un tiro de grúa, se cubre toda la obra y con eso ya está seco para el día siguiente. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Aunque una pregunta por los dos. Si quisiera colocarle losa radiante, ¿afectaría eso al tema acústico? ¿Y afectaría alguna posible condensación de este sistema en el piso? ¿Alguna otra pregunta? Desde el punto de vista acústico, no lo afecta, en el sentido de que hay productos certificados, tanto para losas como que se ponen por debajo de la... Sí, por encima de la losa de hormigón o por arriba de los materiales sueltos. Entonces, hay productos certificados que están bien y tal vez se proporcionan losa radiante, sistema de losa radiante que ya tiene por debajo del sistema una capa resiliente que permite proporcionar un buen aislamiento acústico. Entonces, no lo... ¿Cómo? ¿No va a afectar el entorno? No, vale. En el entorno hay que cuidarlo. En el entorno hay que... Sí, hay que poner otro sistema. Pero por debajo ya existen sistemas integrados en el mercado. Entonces, eso no va a ser un problema. Lo que tiene que ver con la obra de construcción, el problema casi 95% de las estructuras que la hacen... Ellos la hacen 95% de losa radiante. Casi siempre con la losa radiante y con la capa de cemento botada en obra. Lo que hay que cuidar muy bien es cerrar con la membrana por debajo del hormigón y así no hay infiltraciones de agua a la losa. Y después no hacen capas de hormigón autonivelante, sino que más bien con cemento lo más seco posible para evitar llevar agua al interior de la estructura. Entonces, en los últimos dos o tres años hay un poco más de confianza con los sistemas completamente secos, con capas de yeso cartón muy pequeñas y encoladas encima del sistema de serpentín. Pero todavía es un sistema que el cliente no cree mucho. Pero el cliente prefiere el sistema tradicional, pero ahí hay que tener cuidado, usar los productos que tengan la menor cantidad de agua posible. Ok, queda espacio para una última pregunta. ¿Alguien? ¿No? Ok, entonces estamos listos. Muchas gracias. Ah, ¿ya? ¿La última? Ya, la última. Hola, Janie. Mi pregunta va por, en general, con tu experiencia, o la experiencia que has tenido tú con CRT y las personas interesadas, los clientes, digamos. ¿Cuál es, en general, la disposición de los clientes a apreciar la madera por su cualidad, digamos, de pittal? Desde su punto de vista visto, o de entender que, o ver el edificio y ver que es en madera en CRT y no esconderlo. No sé si me entiendes. Generalmente, la madera a la vista no necesariamente es algo que el cliente quiere. Hay algunas estructuras quizás más rústicas o con diseño que requiera fachadas de madera, pero no dejan nunca el panel a calidad vista. Incluso, aunque hay en producción, pero no lo usan, prefieren hacer la instalación normal y después se le hace un revestimiento en madera, porque el panel a calidad vista, moviéndolo con la grúa y durante el montaje es muy fácil de dañar. Entonces, dejan la estructura normal, dejan la cámara para el pasado de las instalaciones y en vez de poner el yeso cartón, ponen un panel de madera de terminación que parece casi un mueble. Si, quiere agregar algo, que a veces los clientes muestran, o sea, hacen dos preguntas. ¿Esta casa se va a quemar? ¿Y cómo nos comportamos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para poder modificarla? Porque nos está dicho que la casa que me hago ahora, en 20 años más, me siga sirviendo. Claro, a lo mejor tenía el programa para tener dos hijos y después tuve cuatro. Entonces, ¿cómo hago las modificaciones en la casa? Esas son las dos preguntas. La primera, que es la del fuego, al final, ese concepto ya terminó, o sea, está empezando a pasar, que ya se está dejando de entender que las casas de madera se queman. El CLT probablemente ha apoyado mucho eso, porque el CLT es una muy buena barrera contra el fuego, en el sentido que la lorza es un elemento continuo que aísla muy bien y compartimentaliza muy bien el fuego. Si, por ejemplo, tenemos un problema eléctrico, y el problema eléctrico genera un fuego, que ese fuego sea capaz de atravesar 20 centímetros de madera es imposible. En el caso de la madera del CLT es imposible que la estructura completa, dadas sus capacidades aislantes, esté envuelta en el fuego. En el entramado liviano, sí, pero en CLT eso no puede suceder, porque es un elemento macizo y continuo. Con respecto a las modificaciones, el CLT ha entregado nuevas ventajas con respecto a la construcción en el entramado liviano. Si tenemos una ventana, no sé, de un metro por un metro veinte en un entramado liviano, es claro que en cada lado tenemos un pie derecho, y si es que quiero moverla un poco o si quiero agrandarla un poco, tengo que cortar ese pie derecho y entonces empiezo a comprometer la estática del edificio completo. Con el CLT eso no es así. Los test en laboratorio muestran que incluso con una ventana grande el panel no se modifica a pesar de tener un hoyo grande de una ventana. Estructuralmente el panel sigue siendo prácticamente como si la ventana no existiera. Entonces, las modificaciones de ventana dentro de ciertos rangos son absolutamente posibles sin modificar la estática. Entonces, el CLT entrega esa ventaja y el cliente puede entonces hacer las modificaciones y permite entregarle al cliente un producto que es modificable. Y eso es una gran diferencia porque el que la compra, entonces a lo mejor el que la compra puede comprar un producto que es solamente la envolvente, que lo puede personalizar y lo puede adaptar libremente, lo cual es una ventaja muy grande al momento de venderlo. Incluso le pueden cambiar el uso, le pueden cambiar las distribuciones internas. Entonces, agradecemos a Federica y a Janie Alri por su exposición. Un aplauso por favor. Bueno, entonces nuevamente el agradecimiento a nuestros expertos internacionales. Damos finalizado este seminario. Por lo manera de la Universidad de Concepción, reitero sus agradecimientos a todos quienes han participado en el desarrollo de este proyecto, enmarcado en el programa de difusión tecnológica, a Corfo, la Universidad de Concepción, CMPC, CRULAM, la Universidad de Bolonia, Roto Blas y por supuesto a nuestros expertos internacionales, beneficiarios y a todos los interesados en este sistema constructivo. Aprovecho de comentarles que toda esta información que han visto en las exposiciones hoy día está disponible a futuro en las redes sociales de Pueblo Madera. Ahí existe un canal de YouTube, hay un Facebook. Pueden revisar todo para que puedan tener la información necesaria que corresponda o también contactarnos por nuestras redes sociales. Muy buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.